Del 23 al 29 de enero es la fecha que ha sido designada para que aquellos estudiantes con bajo índice académico o que serán readmitidos para este primer periodo de 2017 puedan realizar el respectivo proceso de matrícula. Así lo dieron a conocer autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se pospuso la matrícula para los estudiantes readmitidos para que la misma se verifique en la semana de ajustes precisamente porque como creció el volumen de estudiantes en esta condición entonces nos vimos en la necesidad de ampliar el plazo ahora porque había una fuerte cantidad y no se daba abasto. Ojalá que los estudiantes que se les está dando esta prerrogativa se asuman conciencia de que tienen que esforzarse más porque es la oportunidad que tienen de poder superar su situación de crisis en cuanto a su rendimiento académico y que no retornen otra vez a hacer este tipo de peticiones porque lo que se busca es que todo estudiante que matricula un determinado número de materias las pase y no tenga que verse con peligro a tener que estar en estas condiciones. Cabe destacar que para poder completar dicho procedimiento estos universitarios han tenido que someterse a diversos procesos previamente cumpliendo así con cada una de las disposiciones establecidas. Este proceso es para estudiantes que ya no tienen el índice de permanencia permitido para educación superior y también de acuerdo a las normas académicas es un proceso que se hace una revisión de la información referente a estos estudiantes ellos tienen que llenar una solicitud previa en nuestra página para que el sistema les valide si ellos tienen los requisitos para luego de llenar esta solicitud ellos pasan a la BOAE donde se les hace una revisión de su historial así como ellos hacen la firma de un compromiso en los que ellos pues tienen que subir su índice académico posteriormente. Ya una vez que han llenado esta solicitud y han firmado su compromiso pueden ingresar directamente a lo que es el sistema y realizar su matrícula ellos mismos. La titular de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción resaltó que los estudiantes que han perdido su índice de permanencia son aquellos universitarios con cuentas 2014 y anteriores cuyo índice está entre 30 y 39% y los estudiantes con cuentas 2015 y 2016 con índice global menor al 60%. Laura Noelia Díaz, UTV.